Y a pesar de que los Latin Grammys se llevarán a cabo hoy por la noche, ya comenzaron las actividades. Por ejemplo, la gran Amanda Miguel recibió el premio a la excelencia de música en 2022. Excelencia musical. Amanda Miguel, una vida dedicada a los escenarios. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad. La noche de anoche, la intérprete de El Memincló pidió en los premios honoríficos de los Latin Grammys, pues recibió de la mano de su hija Ana Victoria el reconocimiento a la excelencia musical 2022, la cual concede anualmente en la Academia Latina de la Grabación, esto en una emotiva ceremonia en Las Vegas, Nevada. Este es un premio que me da la paz y la plenitud y el amor que la música te regrese. La música es eso, es Dios. Es la manera de expresarnos sin hablar, pero con sonidos tan hermosos, tan distinguidos. Gracias a Dios por haberme hecho músico, por haberme hecho cantante. Obviamente, la intérprete no podía recibir un premio tan importante como este, sin mencionar y agradecer a quien fuera su compañero de vida y de escenario, el maestro Diego Verdaguer. Muchas gracias a todas las personas que hicieron de mí, quien soy, porque no lo hice sola. Primero y principal, mi esposo Diego Verdaguer, a quien le dedico, por supuesto. Lo comparto con él porque él fue realmente el creador. Aparte de que yo, por supuesto, tenía mi voz y todo lo demás, él era mi mayor fan. Él hizo de mí realmente quien soy, fue mi maestro. Sigue siéndolo y un gran ejemplo, porque si había alguien trabajador, era él. Una gran responsabilidad para mí de seguir cantando las canciones y juntos creando. Que es la verdadera de mi show. Además, Amanda Miguel se tomó un momento para dejar claro que, aunque es argentina de nacimiento, es mexicana de corazón. Yo nací en la Patagonia y soy argentina de nacimiento, pero soy una artista realmente mexicana, porque empecé mi carrera en México. Y para mí los mexicanos me hicieron a Amanda Miguel. A pesar de que la partida de su gran amor, Diego Verdaguer le dejó un vacío muy grande, gracias a su hija y a su nieto, encontró nuevamente una razón para sonreír. Gracias, por supuesto, a mi hija, que es mi sol y que ahora me trajo otro sol más que mi nieto y que me ha llenado de vida, de la vida que Diego se llevó. Pero que tengo en mis brazos este bebé y me alegra tanto la vida tenerlo. Disfruten la vida, porque la vida se va. Disfruten plenamente, al 100%, cada instante. Felicidades. Muy merecido este homenaje a la señora Amanda Miguel, un fuerte abrazo. Está haciendo una gira importante allá por Estados Unidos con su hija Ana Victoria, 20-23, prometen tocar México. Y qué bonito también que reconozca en un país como es Miami, perdón, en Miami, se diga mexicana, cuando no tenía ni siquiera por qué hacerlo, que aproveche el escenario y lo diga frente a ese público especial que asiste esa noche, pues padre. Digo, es que es la verdad, la carrera de Amanda fue orquestada, realizada, lanzada y dirigida por Diego desde México. Gracias.